Ser Podcast 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 Adelante, pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor Jesús, ¿a dónde me has llevado? No llueve nada, eso sí que lo parece claro, ¿no? Eso sí, ahora no, ahora no llueve nada. Bueno, estamos en Ledesma, esta es una localidad de Salamanca, en un momento de gran sequía, y dices, bueno, vale, pues en la Edad Media había sequía en muchísimos lugares, porque justo en Ledesma, porque en esta iglesia de San Pedro, que es donde estamos ahora, porque aquí custodian desde hace un tiempo unas reliquias que ellos consideran, en este arcón que estamos a punto de ver cómo se abre, se custodian, se custodian, se custodian, se custodian, se custodian las reliquias, ni más ni menos que de tres pastorcitos del portal de Belén, que no suena brillancico, pero casi casi. ¿Qué diantres pintan aquí unas reliquias de los pastorcitos de Belén? Bueno, sin entrar en detalles, un poco de la leyenda, ya sabes que las leyendas son las leyendas en este caso, no vamos a entrar en la cuestión histórica, si es verdad o no es verdad, pero dice que fueron traídos por un caballero cruzado llamado Mikael Dominiquid, Dominiquid, que ya el nombre suena raro, ¿no? Pero bueno, Dominiquid, en el año 1149. Bueno, ¿por qué estamos en este momento, Nacho, tú y yo, asistiendo a este acto solemne, donde en este 25 de mayo de 1164, después de una pertinaz sequía, pues consideran que, bueno, ya que tiene una reliquia importantísima, ¿qué ocurre si se abre, si se exponen estos huesos de estos tres pastorcitos, que además hasta tienen nombre, Jacobo, Isacio y Josefo, con sus zurrones, con sus tijeras de esquilar y, por supuesto, pues con todos los huesos? ¿Qué pasaría? Pues ellos piensan que tras hacer rogatorias y, por supuesto, llevarlas en procesión, pues a lo mejor va a llover, efectivamente. Se abre, aquí estamos encontrando tres calaveras, 24 costillas, una mandíbula, 14 huesos medianos, 15 del espirazo, etcétera, etcétera, muchísimas cosas. Es verdad que unas tijeras de esquilar, que parece que siempre hay para esquilar ovejas. Y si avanzáramos un poquito más con nuestro cronovisor, pues efectivamente, a las pocas horas empieza a llover. Pero no de cualquier manera, sino a cántaros, y así durante cinco días. ¿Ha dado resultado a las reliquias? Estos son los pastorcitos de Belén. ¿Han implorado a Dios, a la Virgen o al niño Jesús para que se produzca el milagro? No lo sé, pero te puedo asegurar que los vecinos de Ledesma están más contentos con las Pascuas, vuelven a guardar sus reliquias, ahí están custodidadas. A día de hoy todavía se pueden ver las reliquias de estos tres supuestos pastorcitos de Belén, con sus nombres y todo, y no deja de ser una curiosidad, una rareza, una tradición, que en España, en Ledesma, conservemos ni más ni menos lo que los demás no conservan, que son los tres pastorcitos. Corría el año 1965, cuando con motivo de la remodelación de la iglesia de San Pedro y San Fernando, en Ledesma aparecía un enigmático cofre que guardaba una historia secreta. La historia de tres pastores que adoraron al niño Jesús en Belén y cuyos huesos albergaba esa arqueta. Comenzaba así una leyenda alentada por la existencia de esos restos que bajo llave hoy custodia la iglesia de Santa María la Mayor a la que fueron trasladados. Restos de unas reliquias cuyo origen sigue siendo una incógnita. En cierto modo, es un orgullo poder presumir que aquí hay unos huesos que pudieron ser de unos pastores que adoraron al niño Jesús, pero como he dicho, esto la iglesia no lo afirma con seguridad porque no hay pruebas históricas. Tal y como reza la historia, habrían sido traídos por un caballero natural de la localidad salmantina desde Tierra Santa, cuando allá por el siglo XI, los cruzados ocuparon Jerusalén. Historia o fantasía, lo que es cierto es que este hecho se ha convertido en un atractivo turístico del Edesma. Bueno, pues todos los años viene algún grupo de personas, alguna persona individual, vienen de lejos, de Madrid han venido, vienen también personas con interés por buscar una demostración científica. Preguntas sin respuesta que parece nunca encontrarán una solución más allá de la fe cristiana. Jesús, acabamos de escuchar un corte de un programa de Televisión Castilla y León en donde hace referencia precisamente a estas reliquias que se siguen conservando en este pueblecito del Edesma. Es curioso, ¿no?, como la historia parece que en los últimos dos mil años, bueno, supuestamente, ¿no?, en los dos últimos milenios, ¿no?, en los dos últimos milenios, parece que ha ido recogiendo de aquí y de allá la historia de Jesús por medio de objetos físicos, ¿no?, que es para dar credibilidad, para dar autenticidad a la historia del nazareno. Bueno, sin embargo, estos huesos de los pastores no son los únicos y marcan un poco todo ello ese aspecto, incluso me atrevería a decir de comicidad, ¿no?, porque es muy curioso, ¿no?, que la historia del nacimiento de Jesús que conocemos a través de los evangelios, especialmente el de Mateo, ¿no?, que es el que más ha dado detalles de la infancia de Jesús, del nacimiento, bueno, pues marque, ¿no?, con estos huesos de los pastores, pero no son los únicos, ¿no?, no son las únicas reliquias que conservamos de este momento de la historia de Jesús. No, no son las únicas, pero es verdad que cuando hablamos de reliquias de esta etapa histórica hay que hacerlo con cierto sentido del humor, es decir, sabemos que las leyendas son las leyendas, la creencia es la creencia y, bueno, pues, los elementos piadosos son los que son sabiendo que nunca el Vaticano o la Santa Sede se ha pronunciado de forma definitiva en la credibilidad de estas reliquias. Sencillamente, si alguien considera que son auténticas y deposita su fe, su devoción en ellas, pues estupendo sea, ¿no?, y si además da resultados, pues genial. Bueno, es cierto que a partir de Santa Elena, que, por cierto, también ya la dedicamos un cronovisor hace tiempo, Santa Elena, pues ya sabes que es la principal descubridora de las reliquias cuando va a Tierra Santa, se convierte en la patrona de los arqueólogos y mira tú por dónde, casi por ciencia infusa y por arte de Birli Birlochen empiezan a aparecer muchísimas cosas, tanto del nacimiento como de la muerte y crucifixión de Jesús. Bueno, a partir de ese momento, y estamos hablando del siglo IV, se empieza a hacer todo un tráfico de reliquias, a veces indecoroso, porque se juntan pícaros de todo pelaje, porque da prestigio tener una reliquia en una ermita y además da dinero, porque el tener una reliquia hace que haya peregrinación, imagínate un Lígeno Cruce, es un clave de Cristo, y en este caso, pues, si alguien tiene la Santa Cuna, como dicen tenerla, la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, el Cunábulo, como así se llama, pues, miel sobre hojuelas. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que se empiezan a multiplicar reliquias, algunas extravagantes, como el estornudo de San José, o una de las plumas del arcángel Salgabriel, eso producía risa antes y ahora. Pero hay otras reliquias que a día de hoy se siguen conservando y se siguen mostrando. Y te hablo, por ejemplo, de los pañales. Evidentemente, si nace el niño Jesús, como todo niño, pues tendría que tener unos pañales. Bueno, por los pañales tú no veas la cantidad de pañales que había antes, ahora ya menos, porque ya se han retirado muchos del culto, pero la cantidad de ellos que había. Uno de ellos es la Basílica también de Santa María la Mayor, en Roma, que sería el Paniculum, pero también en España tenemos unos cuantos trozos de pañales. Cuando hablamos de pañales, que nadie se imagine un pañal hecho y derecho, si no estamos hablando de hilillos, que es, por ejemplo, lo que se conserva en la Catedral de Lérida. Tres hilos, que desde 1297, por Arnaldo de Solsona, siempre hay un personaje con hombres y apellidos que es el que dice que lo ha traído, pues ahí están, se conservan en la Seubella. O en la Catedral de Coria, yo mismo lo vi, es decir, hay una cartelita y tal, que te dicen que son los pañales, o bueno, los restos de la tela con la que se cubrió al niño Jesús. Bueno, pues ahí está. Es un hecho y así se consideran como reliquias. La Santa Cuna, los pañales y las gotas de leche de la Virgen. Yo los he visto en muchísimos lugares, frasquitos, donde te dicen que son las gotas de leche de la Virgen. Te quedas con la cara un poco como asombrada, como diciendo, no puede ser. No podía tener tantos litros de leche de la Virgen. Tiene truco este tipo de reliquia, Nacho. Tiene truco. ¿Y cuál es? Seamos serios, seamos serios. Hay una, está lo que es la gruta de la leche de Belén, que esta se ve, está allí en Israel, y donde la Sagrada Familia, una vez que nacen, bueno, pues después de la Basílica de la Natividad, que es donde estaría ubicada en lugar del nacimiento, se van a refugiar antes de irse a Egipto. Ya sabes que Herodes está por ahí pergeñando unos malos planes para los niños de menores de dos años. Pues se refugian en esta gruta de la leche y dice que, bueno, que mientras la Virgen estaba dando de amamantar al niño, pues bueno, algunas cotitas salpicaron las paredes y las paredes se convirtieron en un color blanco, blanquecino, que luego los peregrinos, los devotos que iban allí, rascaban la pared, rascaban la piedra caliza y eso lo metían en un frasquito. Luego, pues lo añadían, agua, vino o lo que fuera, lo ingerían y consideraban que eso tenía un proceso taumatúrgico, milagroso y te curaba cualquier tipo de enfermedad física o psíquica. Bueno, pues esto se sigue haciendo a día de hoy. En la Gruta de la Leche de Belén, como así se llama, muchas parejas, y hay hasta 4.000 testimonios de parejas que van buscando la fertilidad, les dan unas bolsitas de este polvillo blanco, de lo que se considera que es la leche de la Virgen y bueno, pues si luego hacen sus efectos y tienen un niño al cabo de nueve meses, pues estupendo y dejan ese testimonio escrito como así queda constancia en esta Gruta de la Leche. Pero es que esas ampollas yo las he visto, yo las he visto en la Catedral de Oviedo, la he visto en la Catedral de Murcia y la he visto en la Catedral de Mallorca y la de Murcia tiene una peculiaridad, Nacho. Efectivamente, si estamos hablando de polvillo, si estamos hablando de polvillo, nunca se habla de que sea líquida esa sustancia, pues dice que permanece coagulada todo el año, salvo un día, ese día es el 15 de agosto, el día de la Asunción, que ahí se licúa, pasa un poco como con la sangre de San Pantaleón, que se licuría el 27 de julio. Bueno, en este caso estaríamos hablando de la supuesta leche de la Virgen, entonces eso es lo que consideran un milagro dentro de la Catedral de Murcia, porque se produce solo la licuefación en este día concreto del año y además, fíjate qué día, hay dos días principales en las festividades marianas, una es cuando nace, que es el 8 de septiembre, y la otra es la Asunción, que es el 15 de agosto. Bueno, pues justo es el 15 de agosto. Bueno, pues ahí tienes un elemento más que añade, vamos a llamarle esa parte prodigiosa a una reliquia que sabe todo el mundo que no corresponde a la leche, pero que sí puede proceder de la cueva o de la gruta donde la Virgen dio de amamentar al niño y bueno, quedaron esas gotitas, esas salpicaduras en las paredes que luego fueron recogidas piadosamente por los peregrinos o sencillamente por ciertos pícaros que también han hecho su agosto y su negocio con ello. Le hemos traído unas ofrendas como muestra de nuestra adoración y reconocimiento. Gaspar, Baltasar, traen los cofres. Sí, vienen desde muy lejos, María, y nos llena de satisfacción poder entregárselos. Mi esposo José y yo misma estamos muy agradecidos y les damos las gracias por el largo camino que han recorrido hasta llegar aquí. El nacimiento del Mesías va a cambiar el rumbo de la historia y no podemos hacer otra cosa que adorarle y rendirle nuestro respeto. Acepte nuestras ofrendas. Por favor, cójalo. Oro para el rey de reyes, para el nuevo rey de los judíos. Hemos traído este incienso. Con él veneramos a la divinidad que tenemos delante. Lo adoramos y lo alabamos como señor de todo lo existente y como señor nuestro. Y aquí le ofrecemos mirra. Nos arrodillamos ante el hombre que tenemos delante, el que ha venido para salvarnos con su vida, con la suya propia, la vida del nuevo Mesías. Se lo agradecemos profundamente y después de su largo viaje mi esposo y yo les ofrecemos nuestra humilde morada para que descansen antes de su vuelta a Oriente. Se lo agradecemos, señora. Pero hemos dejado a nuestro séquito organizándolo todo para pasar la noche en aquella colina y no queremos molestar. Ahora vamos a reunirnos con nuestros hombres y vamos a adorar a la estrella que nos ha traído hasta aquí. Mañana por la mañana antes de irnos nos gustaría poder venir a despedirnos. Sería para nosotros todo un honor. Por supuesto, caballeros. Pero antes llévense parte de toda esta comida para ustedes y sus hombres. Les damos las gracias nuevamente por su visita. Muchas gracias, señora. El placer ha sido nuestro. Descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. No podía faltar en este programa especial de Navidad recordando un poco las cronoficciones que tanto echamos de menos de hace tres temporadas de nuestra compañera Mona León en esta ocasión recreando la historia de los reyes magos a los que ya dedicamos también otros cronovisores aquí en Ser Historia pero que nos sirve para recordar un poco de una forma teatralizada ese momento de la historia hace casi dos mil años con el nacimiento de Jesús. Yo creo que es un personaje histórico. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es un personaje histórico aunque hay que separarlo como siempre hemos dicho de ese personaje divino. Una cosa es el Jesús divino que nace sobre todo a partir del siglo II de nuestra era y que nada tiene que ver con ese personaje histórico ¿no? Jesús, Jesús, Jesús hablando del Jesús histórico del Jesús real Yo mismo, yo mismo Tú mismo, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo para mí Jesús de Nacer es un personaje histórico sin ninguna duda lo que pasa es que es verdad que hay que diferenciar el Jesús histórico del Cristo místico por decirlo así ¿no? Por eso cuando se le llama Jesucristo hay una parte que es ese Jesús histórico hasta los 30 años y no hablamos de los años perdidos o escondidos de Jesús si estuvo en Egipto si estuvo en la India si estuvo en el Tíbet en fin que hay muchísima literatura vamos a llamarla esotérica alrededor de esos años perdidos de Jesús pero luego hay una parte que es cuando Jesús se convierte en Cristo es decir en el bautismo en el Jordán con San Juan Bautista y a partir de ese momento él es como que ya tiene clara la misión la misión es predicar la palabra de Dios predicar lo que luego se convertiría en los evangelios él no tiene ninguna intención de crear una iglesia estoy totalmente convencido y él tiene también claro de que va a morir va a ser crucificado y luego va a ocurrir lo que va a ocurrir es decir que de alguna forma es como una obra teatral que él ya tenía claro si es el hijo de Dios evidentemente tenía que tener esa clara evidencia de lo que iba a ocurrir en el futuro y a partir de ahí ya sabes que hay ciertos personajes como San Pablo es uno de ellos otro habla de Santiago Santiago el hermano de Jesús porque también hay una cosa que queda clara y esto te lo dice incluso Antonio Piñero Jesús tenía hermanos y esos hermanos también intentaron pues continuar la labor evangélica que estableció este Mesías que era Jesús de Nazaret cuidado que hubo otros Mesías también en aquella época hemos hablado de Simón el Mago también hemos hablado de los falsos Mesías en otro cronovisor había muchísimos Mesías tanto antes como durante como después de la época de Jesús entonces era algo muy propicio el pueblo judío estaba subyugado por el imperio romano y era normal que llegara un Mesías pero lo que estaban buscando no era un Mesías místico espiritual que sólo predicara la palabra de Dios o en este caso de Yahvé no lo olvidemos que el cristianismo es como una derivación del judaísmo ortodoxo entonces él se sale de esos cauces y no olvidemos tampoco que al final son los judíos los que le señalan para que le condenen a muerte los romanos lo que hacen es ejecutarle literalmente pero los que le condenan como tal sencillamente por eso por herético por considerarse que era un Mesías son los propios judíos entonces bueno desde ese contexto está claro que las fuentes históricas no son muchas hay más fuentes apócrifas de ahí están los evangelios apócrifos aquellos que se consideraban que no eran auténticos pero qué cosas y qué paradojas es que al final hemos tomado muchos datos de los evangelios apócrifos y los hemos considerado como algo estandarizado como algo establecido y algo oficial por ejemplo ya que estamos hablando del pesebre el asunto del buey y de la mula es decir eso no aparece en San Mateo no aparece en los evangelios canónicos sin embargo sí aparece en los evangelios apócrifos al igual que el nombre de los padres de la Virgen María que era San Joaquín y Santana también lo hemos cogido de los apócrifos ¿por qué? porque nos interesa o la Verónica la Verónica no aparece en ningún momento que enjuaga el rostro de Jesús mientras va el camino al Calvario pero sí lo hemos cogido de los apócrifos porque también interesa es decir que al final hemos hecho una mezcolanza hemos hecho un puzzle a veces indecoroso a veces tomado y copiado de textos egipcios y de textos sumerios y hemos creado lo que se considera ahora que es el Nuevo Testamento bueno pues evidentemente yendo al grano Nacho para mí es un personaje histórico pero al que hay que quitarle mucha pátina de fantasía de leyendas espurias y de elementos que se han ido creando a lo largo de los siglos sencillamente para configurar el personaje que ahora mismo entendemos que es Jesucristo una cosa es el Jesús histórico el Jesús de Nazaret y otro es el Cristo con su misión divina su misión mística y su misión salvadora desde luego que sí y desde el punto de vista antropológico no me cansaré de decirlo es un personaje muy muy interesante que ha llegado hasta nosotros pues con muchos perfiles con muchas aristas con muchos elementos históricos y sobre todo muchos elementos legendarios lo que le convierten insisto en ese personaje tan cautivador y como cautivadoras son Jesús Callejo Cronauta las reliquias hemos estado hablando de esos huesos huesos de pastores que es que a mí me parece tronchador por no decir otra cosa los restos de los pañales que pudo haber utilizado la leche de la Virgen son muchas las reliquias que en definitiva lo que nos hacen ver es una proyección de los miedos del ser humano o mejor dicho de los anhelos del ser humano para intentar reconstruir algo de lo que muy poca información se tiene yo creo que la gente necesita creer eso es una cosa evidente y bueno y las reliquias pues es algo tangible en lo que te están diciendo y hay muchas veces autoridades eclesiásticas muchas veces la credibilidad la da el obispo o el papa de turno no lo olvidemos ya sabes que esto fue uno de los caballos de batalla de los protestantes de los luteranos es decir bueno pero como los católicos creen este tipo de cosas como admiten este tipo de vagatelas y están creyendo en cosas que prácticamente son imposibles en alguna iglesia se estaba dorando el rabo de la mula es decir bueno como hemos llegado Jordano Bruno por ejemplo lo denunció cuando hicieron el proceso claro así acabó el pobre Jordano Bruno quemado bueno dentro de esas reliquias hay dos que llamaron tanto la atención que hasta la propia iglesia las fue retirando paulatinamente y estoy hablando del cordón umbilical y estoy hablando del santo prepucio que también tiene que ver con esta etapa pero bueno no eran tan ridículas el cordón umbilical en Santa María del Pópolo tenían un trocito en San Martín o también otro y en Chalons en el Museo Cluny al final desapareció porque ya veían que esto del ombligo del niño Jesús producía más chanza risa y mofa que culto y eso ya no gustaba y lo del santo prepucio ya fue la repanocha hasta el punto de que en la edad media hubo 14 diferentes en 1900 en 1900 la iglesia decretó su prohibición y casi su excomunión y el último que había Nacho el último que había que era una iglesia de Calcata en Italia el último que había que es el que adoraban y el que sacaban en procesión que curioso y que misterioso que en 1983 fue robado y ya no volvió a aparecer más para mí no fue un robo normal o buscando una recompensa económica sino sencillamente fue una manera de retirarlo del culto por eso que te digo porque promovía más a la chanza a la mofa que a otras circunstancias así que del cordón umbilical el santo prepucio si alguien lo ve y alguien los tiene que los guarde porque ya es una reliquia en peligro de extinción una reliquia en sí misma porque el hecho de si nos reímos pero es que es bueno es parte también de lo que decía de ese trasfondo legendario que tiene cualquier personaje histórico al que se van añadiendo como edulcorantes para intentar darle credibilidad a la historia vemos por ejemplo hay elementos comunes no sé si estarás de acuerdo conmigo o no en la vida de Jesús al final se convierte en la vida del héroe todo cualquier héroe esto aparece en la literatura desde la antigüedad desde los primeros relatos homéricos hasta el presente podemos encontrar ese guión casi cinematográfico del héroe un personaje que tiene unos orígenes un tanto turbulentos que se hace a sí mismo que consigue evitar toda clase de obstáculos y al definitiva al final es perseguido pero consigue ser triunfador contra sus perseguidores y al final acaba siendo derrotado o acaba siendo aniquilado pero consigue resurgir de sus cenizas como lo que es como un héroe Jesús el Jesús histórico puede tener algunos de estos elementos pero el Jesús el Cristo el Jesús más legendario tiene también todos estos aspectos también que en definitiva están sujetos a esa credibilidad en parte por estas reliquias no no sin ninguna duda estoy de acuerdo contigo y además qué oportuno que hayas sacado un poco lo del héroe porque sabes que hay toda una especie de epopeya que se llama el viaje del héroe que además puso por distintas etapas Joseph Campbell en sus distintas obras y esa y esa secuencia que se da en el héroe sea un héroe anónimo sea un héroe legendario o histórico porque se da en Jesucristo se da en Mahoma se da en Mitra se da en Buda se dan tantos es decir es aquel que sale de su cascarón sale buscando precisamente primero el conocimiento el conocimiento del mundo que la rodea tiene por supuesto que pasar una serie de pruebas de iniciaciones se encuentra con enemigos se encuentran con aliados en el caso de Jesús no hay dragones por medio como pasa con otros héroes legendarios pero si hay demonios a los que tiene que combatir y tiene que hacer por decirlo así ese viaje del héroe que Joseph Campbell fue reflejando en 17 etapas que luego se quedaron resumidas en 12 y que por cierto es la misma estructura que siguen muchísimos guiones cinematográficos en películas de Hollywood bueno al final cuando tú vences al dragón vences al demonio vences un poco al enemigo sea el que sea a los cuatro elementos de la naturaleza al final tú te conviertes más sabio y esa sabidura la tienes que compartir con el resto de la gente que es lo que hace el héroe el héroe es un ser de luz que al final vence a un ser de oscuridad sea el que sea y a partir de ahí transmite ese conocimiento bueno pues en definitiva desde este punto de vista mitológico legendario Jesús cumple perfectamente ese mismo patrón igual que ya te digo que otros mismos héroes que también nacen en una cueva que también nacen de una virgen que nacen un 25 de diciembre que al final mueren que al tercer día resucitan es una constante que también dentro de la mitología egipcia como tú bien conoces se produce y tendría una equiparación pero además muy como muy análoga al mito de Osiris como al final mueres desmembrado se tiene que recuperar todo eso para eso para que su resurrección genere una nueva etapa un nuevo periodo de salvación en el fondo estamos hablando de un dios solar y hay un enemigo que al final el hijo Horus es el que tiene que vencer a sed que en el fondo representaría la parte más salvaje la parte más material la parte más oscura más densa para que una vez más el mundo se renueve es decir que aquí entraremos en simbología pero también entraremos en arquetipos que en el fondo es común a muchísimas religiones dentro del mundo occidental es verdad que la religión imperante es el cristianismo pero no olvidemos que el cristianismo bebe de muchísimas fuentes paganas de muchísimas fuentes anteriores bebe muchísimo de la mitología romana no olvidemos que el 25 de diciembre se estaba celebrando el culto al sol invicto se estaba celebrando el culto a Mitra que también bebe de fuentes egipcias en fin toda la iconografía que tiene Isis que tiene Osiris que tiene Horus que tiene San Jorge lanceando al dragón que bebe también de la mitología babilónica sumeria entonces desde este punto de vista está claro que el cristiano no va a dejar de ser más cristiano por esta razón pero sí va a tener más conocimiento y por lo tanto Jesús como dios solar como héroe salvador de lo que tú quieras llámalo pecado llámalo redención llámalo lo que quieras en el fondo está predicando un nuevo mundo y que este mundo material que vemos no es el único que hay otro mundo invisible en el que se puede llegar o alcanzar en función de nuestras obras lo que decía al final Buda y lo que decían los grandes maestros del mundo religioso es decir haz las cosas por sus frutos y en función de lo que tú hagas en función de las semillas que vaya asombrando efectivamente esa será tu recompensa luego puedes creer en un más allá en un infierno en un purgatorio o en un paraíso pero en definitiva lo que te están diciendo es que esto no termina aquí que esto es una fase esto es una especie de transición hacia otro lugar cada uno ya que crea lo que es el otro lugar mira fíjate siempre acabamos este cronovisor recordando e invitando a los seguidores de Ser Historia que también se hagan eco de ese trabajo que estáis haciendo en Podium Podcast a través de La Escóbula de la Brújula un podcast espectacular en el que también aportáis mucha información para construir un poco el entendimiento que tenemos que tener de nuestro propio pasado sin dejar de lado y sobre todo sin ver desde un punto de vista peyorativo que mucha gente dice no es que Jesús no existió no perdón Jesús sí que existió quizás lo que podemos poner en duda fue la existencia de Jesucristo que es parte de nuestro acervo cultural que es parte también de ese escenario en el que todos crecemos en el que todos hemos crecido y que enriquece desde el punto de vista histórico arqueológico cultural legendario mitológico son todo elementos son parte de los pilares del ser humano en el mundo en el que vivimos y no hay que dejar de lado en absoluto esta tradición tan hermosa que en definitiva le da color le da color le da humor también como podemos ver con muchas de estas reliquias que a lo largo de la edad media hasta el presente se han presentado como parte de esa realidad que seguramente bueno seguramente no seguro nada tiene que ver con la realidad que trascendió pero que insisto marcan un poco no es así Jesús el devenir de nosotros mismos sí mira una de las cosas que yo creo que une a la escola de la brújula con ser historia es nuestras ansias de conocer de saber queremos saber quiénes somos nosotros como raza como humanidad como somos como individuos en qué mundo vivimos cómo es este planeta lo que nos rodea saber algo más de nosotros y para saber algo más de nosotros evidentemente tenemos que escarbar la historia pero tenemos que escarbar en la antropología en la arqueología en la mitología en las leyendas es decir hay que tener una mente amplia hay que desplegar nuestras antenas nuestra percepción a otros ámbitos es decir hay algunos pueden ser ridículos sabemos lo de las reliquias cómo se fabrican cómo se comerció con ellas cómo se ha abusado de la credulidad de mucha gente vale eso lo sabemos pero eso no quita un ápice a nuestro conocimiento porque el creyente el fiel el devoto que crea en Jesucristo también es necesario que sepa cómo las reliquias han influido para bien y para mal en muchas de esas creencias entonces todo eso en definitiva lo que nos hace ser un poco más sabios ser un poco más conscientes en el momento y en el lugar en el que vivimos y a partir de ahí cada uno que tome sus propias decisiones nosotros en el cronovisor igual que en el programa de la escuela de la brújula lo que damos es pistas claves entrevistamos a gente que sabe más que nosotros y que a su vez nos proporciona también un tipo de información y toda esa información bien elaborada bien bien asociada y sobre todo bien digerida al final es lo que nos hace ser un poco más sabios es lo del viaje del héroe y cuando más sabio eres más feliz te encuentras de entender ciertas claves que hay mucha gente que no acaba de pillar por eso muchas insatisfacciones que existen de no es que yo no entiendo qué hago yo aquí o por qué si Dios es tan bueno permite que haya maldades o que haya muertes o que haya epidemias y cosas de este tipo es decir yo creo que para eso estamos aquí para saber algo más y una vez que sabemos algo más y experimentamos también un poco con nuestra realidad luego compartirlo yo creo que ese es el verbo precioso de compartir lo que sabemos de la mejor manera que sabemos que es esto dando aceite a nuestro cronovisor yendo a ciertos lugares a ciertas épocas y luego contarlo de la forma que tú y yo sabemos contarlo desde luego que sí compartir es vivir desde luego y parte de la maravilla que tiene nuestra vida es precisamente no solo disfrutarla ese día a día ese momento a momento ese presente sino también hacerse eco de todo lo que no solamente nosotros hemos vivido sino un montón de personas antes que nosotros que nos han dejado un legado del que poder disfrutar en el presente y en el pasado como siempre Jesús Callejo crononauta feliz navidad y muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti por hacer realidad este ser historia que estos cronovisores sigan adelante seguiremos un año más y por supuesto siempre compartiendo felicidad pero también sabiduría suscríbete a ser historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena ser y en nuestros canales de apple podcast spotify ibox google podcast y youtube escúchanos en directo en la ser los domingos a la una y media de la madrugada cadena ser la radio la madrugada la madrugada la madrugada la madrugada la madrugada y el Gracias por ver el video.